¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo análisis en el canal. Bienvenidos a JD Sports. Melgar acaba de perder, o bueno, empatar, que prácticamente es lo mismo, contra Cusco FC en su visita por la fecha 10 a la Ciudad Imperial. Pésimo partido de Melgar. Por donde lo veas no hay de dónde agarrarte para sacar algo positivo más allá de... El resultado. Más allá del 1 a 1, que es así de chiquito, así de chiquito, lo bueno que puede sacar de este partido. Lo único bueno que puede sacar de este partido es el 1 a 1 entre Melgar y Cusco FC. Yo pedía en el anterior video, carácter, ganas, hambre, que demuestren que quieren pelear el campeonato, que demuestren que quieren ganar, que demuestren que quieren ser protagonistas. Bueno, los jugadores entendieron claramente todo lo contrario. Porque hoy vimos todo, todo lo contrario por parte del equipo. Y vamos a analizarlo, vamos a hablarlo. Fue muy, fue penoso. Fue hasta una vergüenza por momentos. Porque ya lo de Melgar excede un límite, sobre todo en cuanto a la definición. Lo dije en el video anterior. Melgar desperdicia oportunidades dentro del campo y situaciones en un contexto de campeonato. Bueno, continuamos tropezando con la misma piedra y no parece haber solución. Parece que sin cuesta el equipo es esto. Somos cuesta dependientes. Muy, muy cuesta dependientes. Y el equipo adolece la definición. Y la verdad que en cuanto a actitud, en cuanto a inteligencia, porque el jugador de fútbol tiene que ser inteligente y este equipo no lo es. Desde la Copa Libertadores, este equipo vino demostrando que es poco inteligente. Y lo de hoy fue, fue para matar a todos, de verdad. Gracias por estar del otro lado. Vamos a hablar del partido. Dejen su like, si están molestos, si están ahí con la bronca adentro. Rompan el botón de like. Obviamente quiero leerlos, quiero saber sus opiniones. Pueden dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Los voy a leer. Dejen todo, todas sus opiniones. Todo lo que les dejó el empate, el amargo empate entre Melgar y Cusco FC. Y por supuesto, suscríbanse, que es una forma de ayudarme. El contenido es gratis y me ayudan, me ayudan bastante suscribiéndose y con el like. Con el like va a llegar mucho más este video a muchísima más gente y vamos a poder compartir opiniones con muchísimos más hinchas de Melgar. Así que nada, empecemos rápido. El primer tiempo. ¿Qué primer tiempo, no? Hay una forma de explicar también este partido que me olvidé de decirlo casi en la introducción. Hemos empatado de milagro. Hemos empatado de milagro. ¿Por qué? Porque Cusco FC es un equipo que no gana en muchísimas fechas. Porque Cusco FC es un equipo que no tiene ganas de ganar. Cusco FC ama el empate o ama la derrota. No encuentro otra definición. Porque hizo todo lo posible. Escuchen bien. Cusco FC hizo todo lo posible por ir perdiendo el partido. En el primer tiempo, sobre todo, por más de un gol. Todo lo posible. Se fue expulsado su arquero. Defendían muy mal. Se arrastraban en el campo de juego. Se tiraron atrás a los 20 minutos después de la expulsión. No pateaban al arco. No daban tres pases seguidos. Estaban de local. Y por supuesto, ahí entramos nosotros. Ahí entra Melgar en donde sucede esto. Quiero que vean estos números. Melgar generó 31 remates al arco. Tuvo un 70% de posesión. Pateó 10 veces al arco y no metió un gol. No metió un gol. Así como lo leen. Así como ven estos números. Esa es la realidad de Melgar. No metieron la pelota debajo de los tres palos. Y a diferencia de Melgar, Cusco FC remató una sola vez al arco y nos metió un gol. Una vez llegó Cusco FC al arco de Melgar y nos metió un gol. Estos números son la definición perfecta de un equipo verde, de un equipo gil, de un equipo tonto, de un equipo poco inteligente. Porque más allá de que tú puedas perder situaciones de gol, es que esto ya excede un límite. Lo de Melgar excede un límite porque no ataca bien y no define bien. Por ende, ¿es un equipo malo? Creo que podemos decir que en este momento del torneo es un equipo malo. Es un equipo malo. Pero si Cusco FC hace todo lo posible, te deja en bandeja de plata el partido para que puedas definirlo en la primera media hora o en el primer tiempo del partido y tú haces lo que haces o no conviertes las que tienes, bueno, ya está hermano. Si el otro equipo, si ni con la ayuda del otro equipo puedes ganar, hay algo grave. Sucede algo grave. Y es difícil de explicar, es muy difícil de explicar. El rival estuvo con 10 jugadores, escuchen bien, el rival estuvo con 10 jugadores desde el minuto 20. Ferreira se fue expulsado. Un breve inciso, bien el arbitraje. Bien, por primera vez desde hace mucho tiempo veo un buen arbitraje, veo un buen bar. Lo llamaron cuando tenían que llamar. Las decisiones fueron acertadas. La expulsión de Ferreira estuvo bien. La no expulsión de Alonso estuvo bien también. El penal al final del partido estuvo bien cobrado. Bien, cuando hacen las cosas bien los árbitros, cuando un arbitraje es bueno, cuando el bar funciona, cuando tiene que funcionar, hay que señalarlo. Se demoran un poco, un poquito bastante en las decisiones, pero bien. Al fin y al cabo las decisiones creo que fueron acertadas. Melgar llegó por todo lado en el primer tiempo. Ahora esto no significa que juegues bien. Sí, no significa que juegues bien. Soso, basta por favor del verso. Porque, quiero decir esto de Soso. Yo empecé a confiar en él porque yo tenía muchas dudas de Mariano Soso. Pero empecé a ver en su sistema, en que potenció a Kenji, en que potenció a Darigo, en que potenció al mismísimo Jean-Pierre Archimbo, en que encontró en su sistema de juego buenos resultados y jugadores potenciados. Pero ahora está claro que fue una cosa de muy pocos partidos. Y potenciar jugadores, encontrar funcionamiento no sirve en cinco partidos. Encontrar un funcionamiento, jugar bien a la pelota, tener jugadores potenciados por un trabajo propio del entrenador funciona a lo largo de una temporada. O por lo menos un campeonato, llámese el clausura. Y no, lamentablemente no. Entonces, es un verso, Mariano. Es un verso. Lo que estás diciendo cada vez que te sientas al frente del micrófono es un verso. Porque si vas a salir a decir que tú quieres que el equipo ataque más de lo que defiende, pero pierde 1 a 0, porque Melgar mereció perder 1 a 0, porque Cusco FC se empata solo el partido, solo el partido. De verdad, Melgar no le iba a hacer un gol. No le iba a hacer un gol a Cusco FC por ningún medio. Cusco FC se empata solo el partido. Merecimos perderlo. Entonces, Mariano, queda en la misma nada. ¿De qué sirve que ataques todo el tiempo si no le puedes ganar a Cusco FC con 10 jugadores? Con nosotros con uno más. ¿De qué sirve, Mariano? De verdad te lo pregunto. ¿Qué pasa si no ganas? O sea, ¿qué sucede con tu sistema? ¿Qué sucede con tu narrativa? ¿Qué sucede con tu teoría si el equipo no gana? ¿El equipo no convierte? ¿El equipo no traslada lo que genera su esfuerzo al marcador? Porque esfuerzo, esfuerzo, Mariano, esfuerzo debió ser con tu TCE y se vio lo que se vio. Esfuerzo es meter la pelota al arco. De verdad, me van a llamar resultadista, pero a estas alturas no puedo hacer otro análisis. No puede ser que salgas a decir que prefieres que tu equipo ataque más de lo que defiende, pero no metas la pelota al arco. Que genere 31 remates al arco. 31 remates, 10 al arco, 70% de posesión y esté perdiendo 1 a 0. Dime cómo explico esto. Sí, me dirán, es fútbol. Pero esto no viene de ahora. Viene de mucho más. Viene de antes. Viene de antes porque el equipo ya no ataca bien, el equipo no defiende bien y el equipo está jugando mal. Decididamente mal. Lastimosamente, Soso, es tu equipo y lastimosamente es tu trabajo. Lo que se está viendo del equipo es tu trabajo. Y el verso tuyo de cada conferencia de prensa no lo creo más. No lo creo más, Mariano. Basta. Basta de ese verso, Soso. Y que el equipo empiece a meter la pelota al arco. Y que el equipo, prefiero que llegue 5 veces y meta 2 o 3 goles. De verdad, se prefiere totalmente eso. Que defienda bien. Que mantenga el arco en cero. Que no sea un equipo gil. Que patea 31 veces al arco y le hacen un gol cuando solamente le patean una vez. O sea, qué defensa es esa. Y ahora la vamos a repasar. Porque vamos a hablar con nombre propio. Ya lo dije. Y ya lo hablé. Ya di las razones por las que Melgar sufre. Porque no está Bernardo. Porque tiene rendimientos bajos. Y porque realmente el plantel está muy corto. Inclusive para Liga 1. Inclusive para Liga 1. Ya en el segundo tiempo, la historia es completamente diferente. Melgar salió no con la actitud deseada. Nuevamente muy impreciso. Flojo en ataque. Llegaba. No dominaba del todo. El otro equipo estaba con 10. ¿Y qué pasa? Un pelotazo. Es increíble. Quiero que vean el gol. Lo vamos a repasar. No es un pelotazo. Es un pase a Yarsa. Pero qué mal parado. Qué mal defiende Melgar. La pelota en el gol. De Cusco FC. Y la verdad que la gente que estaba cuestionando la línea de 3. Puedo empezar a estar de acuerdo con ustedes. No sé si sé el sistema. Puede ser. Puede ser. Pero es increíble la inocencia de nuestros jugadores en el gol de Cusco FC. Quiero que vean a Jean-Pierre Archimbo en el gol de Cusco FC. ¿A quién defiende Archimbo en el gol de ellos? Les voy a dejar una imagen cuando parte la pelota. ¿A quién marca? ¿A quién estás marcando hermano Jean-Pierre? O sea. No puedes estar con la mirada en el balón. Y el jugador de Cusco FC prácticamente libre. Sin ningún tipo de marca. Porque te ganan las espaldas de una manera impresionante. O sea. Es de una inocencia tremenda. El gol que nos hacen. De un pase largo. Un pivoteo. Un buen control de Ayarsa para la volea de Daluz. O sea. Muy mal la defensa de Melgar. Muy, muy mal. Por eso lo dije al comienzo. Melgar ataca mal. Porque no mete los goles. O sea. Desperdiciar múltiples situaciones de gol. Es atacar mal y jugar mal. Este debate ha sido infinitamente veces hablado. Está jugando mal Melgar porque ataca mal. Y porque defiende mal. Porque le llegan una vez. Y le meten un gol. Por inocencia de sus jugadores. Por eso quería llegar. Quería llegar al punto por punto de los jugadores. Creo que el principal para mí es Jean-Pierre Archimó. Mal partido del Chucherita. Con el dolor que me genera. Porque creo que estaba agarrando confianza. Creo que estaba sosteniéndose bien en el equipo titular. Se estaba afianzando como titular de Melgar. Y tuvo buenos partidos con la Rojinegra. Pero los que ven los videos. Creo que me pueden entender en esta parte. Que yo siempre dije. Más allá de que tenga algunos buenos partidos. Que Melgar necesitaba un central. Y un central zurdo para este sistema. Porque Jean-Pierre Archimó está claro. Está clarísimo. Que le cuesta. Inclusive para Liga 1. A Jean-Pierre Archimó le cuesta. Inclusive el nivel de Liga 1. Imagínense lo que debió haber sido la Libertadores. Imagínense. Y es muy difícil. Así con esos rendimientos tan bajos. Puesto por puesto. Porque Urzán estaba jugando mal. No fue de la partida hoy. Debe estar lesionado. Debe estar sentido. Galeano. Creo que también. Es parte responsable de esta defensa. Cómo te gana la pelota. Y cómo calculas muy mal. Y claro. No ayudas a tu compañero. Que ya de por sí estaba cometiendo un error. Como era Archimó. Y Archimó que. Para mí. Es un jugador bastante limitado. Bastante limitado. Y si Melgar quiere. Estar por encima del promedio. Y quiere pelearle. A equipos como. Cristal. La U. Y Alianza. Si es que se recupera. Recupera jugadores. Y encuentra funcionamiento. Con su nuevo DT. Tiene que elegir mejor. En estas posiciones. Porque es una debilidad. Es una debilidad. Lamentablemente para Melgar. Y lamentablemente para Archimó. Porque en el gol. Queda muy mal parado. La imagen que da Archimó en el gol. Es muy mala. Y no solamente en el gol. Cuando tenía la pelota. Malas decisiones. Pateaba cuando no tenía que patear. Malos controles de balón. Malos pases. Lo que sí lo vi bien. Fue. Cuando tienen un 1 a 1. Creo que corta bien. Creo que tiene un buen 1 contra 1. Yampierro Archimó. Pero. Son más malas que buenas. Yampierro. Lamentablemente. El Chacarias. Sentó a Tomás Martínez. Decíamos que Tomás Martínez estaba jugando mal. Nunca dijimos que tenías que sentar a Tomás Martínez. Mariano. Nunca dijimos eso. Y está a las claras. Creo que terminó por. Este partido terminó por dilucidar que el Chacarias no está listo para ser titular. Que el Chacarias no puede jugar 70 minutos con el equipo. Porque sigue siendo el mismo Chacarias de este año 2023. Que le rebotan los balones. No puede parar una pelota. No le da dinámica. No es el jugador de área a área. Y cuando tiene una situación de gol totalmente libre. Y con el arco a disposición. La pelota terminó en la bandeja de la popular. Fila H a 155. Prefiero. Prefiero a un Tomás Martínez. 60 minutos. Y a un Chacarias 30. ¿Sí? Esa es la lectura que hago. Tomás Martínez. Si no está jugando bien. Puede salir y puede entrar el Chacarias. Prefiero a Tomás Martínez de titular. Porque cuando entró Tomás. Hubo claridad. Hubo un mejor pase. Hubo un poco más de dinámica. Entró bien Tomás. Dentro de todo. Entró bien. No hacía el Chacarias. Lamentablemente el Chacarias te dio la oportunidad. Y sigues desperdiciándola. No vi. Es más. Vi muchas fallas. Vi las mismas fallas. Es que durante toda la temporada te han acompañado. Y no puede ser que Tomás Martínez esté en el banco de suplentes. Y realmente prefiero un Tomás Martínez jugando 5 puntos que a un Chacarias. En este momento. Lamentablemente para el Chacar. Tristemente es así. Y creo que nuevamente lo del Chapu Bordacar. Y no es con el Chapu Bordacar. Sino con en general el armado del plantel. Que Bruno Portugal no pueda ser nuevo en este equipo. Que tenga que entrar Beto da Silva. Que en el partido pasado ni siquiera era parte del equipo. No estaba convocado. Que no estaba listo físicamente. Y dos minutos después. Porque Mariano Soso dijo que no veía. En sus palabras. Dijo. No veo a Beto da Silva en este momento con ritmo de competencia. Necesito más tiempo. Que se. Que se yo. Que entrene. O lo que le pase. A este señor. Que. Al cual Melgar le está pagando un sueldo. Y a los 5 minutos está jugando. ¿No? O sea. Es un manotazo de ahogado. Mariano. Es un manotazo de ahogado. Utilizar a da Silva. Es una vergüenza lo que han hecho con la contratación de da Silva. Por donde se lo vea. Y nadie ha dado una explicación de ello. Nadie. No juega Bruno Portugal. Le quita espacio a Bruno Portugal. Y encima está jugando un jugador que. Hace 5 minutos. No estaba en ritmo de competencia. Dicho por su propio entrenador. Y ahora está. Como pieza de cambio. Y entra en el partido para. Tocar dos pelotas. Y tocar mal. Dos pelotas. Y así hablo del Chapu. Porque. El Chapu de 9. Hace lo que puede. Hace lo que puede. Le dicen. Vamos a jugar contigo de 9 Chapu. El Chapu dice. Obviamente que sí. El Chapu se saca el ancho con la camiseta de Melgar. Tiene buenas y malas. Lo hemos dicho. Durante toda la temporada. Ahora. Creo que el Chapu Bordacar. Tiene que ser titular. Y no Ramos. ¿Sí? Cuando. Recuperemos a cuesta. Cuando tengamos un 9. Propiamente dicho. Creo que el Chapu Bordacar. Debe volver a la banda. Porque Ramos. Tampoco está jugando bien. O sea. Ramos. A veces lo veo. También un poco displicente. Un poco sobrador. No sé. Si un poquito pasado de peso. Lo veo un poquito gordito. No sé. Pueden dejármelo en la caja de comentarios. O es una percepción. Me estoy. Me estoy imaginando. Déjenmelo en la caja de comentarios. No lo veo fino. No lo veo ágil. No lo veo preciso. Ágil mentalmente. Ágil físicamente. Como si el año pasado. El 2022. No lo veo así. Algo le está pasando a Ramos. Y que tampoco está jugando bien. Ya para finalizar. Gente. Creo que expliqué muy bien. Todo lo que sucedió en el partido. Palo Lavandeira. Cinco goles con Melgar. Y ya bastantes asistencias. Tres asistencias. ¿Qué sería de este equipo sin Pablo? Creo que nuevamente. Uno de los mejores del partido. Se le pegó la apatía del equipo. El bajón del equipo después del gol. Creo que es normal. Tampoco podemos pedirle que sea Cristiano Ronaldo y Messi juntos a Pablo Lavandeira en Melgar. Metió el gol del penal. Sigue metiendo goles de penal. Y nos da. Nos da el empate que es un milagro. Es un milagro realmente porque Melgar mereció perder el partido. Melgar mereció total y absolutamente perder el partido. Porque. No puedes desperdiciar tanto. Y no puede ser que cuando te lleguen una vez. Te marquen un gol. Habla muy mal de tu defensa. Habla muy mal de tu ataque. Habla muy mal de tu equipo. Y habla muy mal de tu entrenador. Ese es el análisis gente. Gracias por estar del otro lado. Seguimos desperdiciando oportunidades. Creo que no estamos a la altura de los equipos que sí están peleando. La punto del campeonato sin ir más allá. No me gusta hacer comparaciones. Pero. Un equipo que está. Muy pero muy. Con unas chances. Grandísimas. De ser campeón con más cristal. Levantó un 2 a 0. Levantó un 2 a 0. Levantó el partido en Arequipa. También se acuerdan. Que hizo un pésimo primer tiempo. Y levantó en el segundo. Bueno. Ahí se ve. Ahí se ve lo que es un equipo con ganas. Con un entrenador que también toma buenas decisiones. Gracias por estar del otro lado. Dejen su like. Comenten. Suscríbanse. Y nos vemos en la próxima gente. El campeonato continúa. El campeonato continúa. Vamos a seguir cubriendo lo que va a ser la temporada de Melgar. No se preocupen. Esto no se acaba. Vamos a hablar de Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Es un lindo debate. Porque quiere ser Perú 4. O quiere ser Perú 1 en Sudamericana. Ojo. Ojo. ¿Qué le queda a Melgar de acá? A ver si hay chances. Vamos a hacer un video a ver si hay chances aún. Vamos a continuar. Porque los objetivos. También hay que ir pensando en el 2024. Y vamos a seguir analizando el rendimiento de los jugadores. Hasta final de temporada. Gracias por estar del otro lado. Y nos vemos en la próxima. Chau chau.